El embajador de Israel en México, Svital, consideró que existe un enorme potencial para diversificar e incrementar el comercio bilateral, más aún cuando en este año se prevé actualizar el Tratado de Libre Comercio que tienen ambos países. El Tratado entre México e Israel se firmó el 10 de abril del 2000 y entró en vigor en julio de ese mismo año. Desde su entrada en vigor ha permitido que el comercio entre ambas naciones haya crecido en más de un 155%, lo que hace que Israel sea hoy el principal socio comercial de México en Medio Oriente. Su principal proveedor en esa región y el segundo destino de sus exportaciones hacia la misma.